¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esta es una nueva entrega informativa de CB24 Noticias. Estamos en el Centro Internacional de Noticias para Centroamérica y ya tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Vamos con la cuenta regresiva de las elecciones presidenciales de El Salvador. En El Salvador, autoridades electorales se reunieron con los miembros de la misión de observación del Centro de Intercambio y Solidaridad, el CIS, para dar a conocer detalles de los preparativos para la elección del 3 de febrero de 2019. El magistrado presidente, Julio Olivo Granadino, explicó que los paquetes electorales están ya en poder de las 14 juntas electorales departamentales y que algunos ya fueron entregados a las juntas municipales. También dio detalles de la transmisión de actas, el procesamiento, divulgación de resultados y criticó a quienes dañan la imagen del Tribunal Supremo Electoral con el tema del fraude, lo cual está descartado, según las autoridades, por la participación de actores políticos, juntas de vigilancia, fiscalía y la amplia observación internacional. El magistrado dijo que en todo el proceso está presente la vigilancia de los partidos políticos, que habrá 1.800 fiscales en los centros de votación y personal de la Procuraduría de Derechos Humanos y unos 4.000 observadores y observadoras nacionales e internacionales. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador confirmó que tienen garantizados desde sistemas antivirus hasta otros sistemas más sofisticados para la seguridad del sistema de transmisión y en un convenio con el Centro Nacional de Criptología de España y una comisión de expertos que trabaja con el personal técnico para rebatir cualquier rumor de fraude electoral. Y en El Salvador, el candidato Nayib Bukele, candidato a la presidencia por el partido Gana, escribió en Twitter esta mañana diciendo que sólo el presidente de la República tendrá el poder de asignar cargos en el gobierno. En una transmisión en Facebook, el candidato hizo un llamado a todos los salvadoreños que salgan temprano a votar el 3 de febrero, diciendo que es importante para cada persona que defienda su voto. Es momento de escribir las páginas de la historia de nuestro querido país. También me quiero dirigir a las bases del Frente y de Arena, a todos los salvadoreños que alguna vez creyeron en los partidos políticos y que todos terminaron decepcionados. Con ustedes también vamos a construir el futuro que nos merecemos. Las cúpulas de esos partidos no los representan, no van a solucionarles nada ni van a cumplir con todo lo que han prometido en esta campaña. Como lo sé, fácil, han tenido 30 años para hacerlo y no lo hicieron, simplemente porque no quisieron, porque no se preocuparon, porque nunca se preocuparon por ustedes o sus familias. La esperanza es lo que nos debe unir al día de las elecciones y no el miedo, como ellos quisieron. No les demos el gusto de seguirnos metiendo miedo. Vamos a construir juntos un gobierno que busque lo mejor para cada salvadoreño dentro y fuera de nuestro territorio. No me cabe la menor duda de que haremos historia. Iniciaremos la reconstrucción de nuestro país y veremos al futuro con la alegría de haber terminado un capítulo oscuro en nuestro país. Sabemos que lo mismo de siempre van a ser hasta lo imposible por mantenerse en el poder y que son capaces incluso de pisotear la voluntad del pueblo salvadoreño. Por eso desde temprano vayamos a votar. Movilicemos a todas las personas que podamos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Defendamos sin cansancio cada voto, porque así defenderemos la democracia de nuestro país. Con esas tres acciones garantizaremos en primera vuelta el triunfo histórico del pueblo salvadoreño. Juntos tomemos la decisión por la que nos recordarán... Bueno, y el candidato del oficialista partido el FMLN, Hugo Martínez, se mostró confiado en que ganará las elecciones presidenciales en primera vuelta, asegurando que los últimos acontecimientos, la remontada de su campaña y los ataques de los que ha sido víctima por parte de los otros candidatos, reflejan que están en buen camino y dice que ha logrado encender no solo a la militancia, sino a la ciudadanía en general. Hugo Martínez declaró que ninguna persona que tenga investigaciones pendientes por corrupción, violencia intrafamiliar u otro podrá ser parte de su posible gobierno. Los criterios para evaluar los perfiles que lo integrarán serán la capacidad, la experiencia, el compromiso y la probidad. También para Hugo Martínez, la corrupción es un problema grave, por eso presentó diez políticas y tres medidas concretas contra la corrupción. Las tres medidas son que los delitos de corrupción no prescriban, incrementar las penas y aplicar con mayor fuerza la ley de extinción de dominio. Lograr que los niños y niñas no se queden fuera de la escuela por falta de útiles escolares o uniformes es otra prioridad para el candidato que tiene en sus hombros la responsabilidad de mantener en el poder a la izquierda revolucionaria. Y el candidato presidencial del partido Arena, Carlos Calleja, visitó los departamentos de San Miguel y Cabañas para finalizar su campaña electoral. El candidato visitó además de más de 220 municipalidades durante su campaña y también en un tuit compartió su mensaje de cierre de su campaña invitando a todos los salvadoreños a votar. He recorrido todo nuestro país y he escuchado a miles de salvadoreños. Detrás de la esperanza de nuestra gente, por encima del desánimo y de la necesidad, hay un pueblo trabajador que quiere y merece mejores oportunidades. Me he preparado durante toda mi vida para este momento, la gran oportunidad y el honor de trabajar para las familias salvadoreñas. Este domingo no votes por la división, no votes por la confrontación entre hermanos que nos tiene estancados, vota por una nueva visión de país y un equipo de trabajo profesional, sin pasado político, que propone soluciones reales y viables. Me comprometo a liderar un gobierno que sea un puente, un puente entre ideologías, un puente entre generaciones, un puente entre salvadoreños históricamente enfrentados. Con tu apoyo voy a guiar al Salvador y voy a poner tu dignidad y la de tu familia al centro de todo. La Policía Nacional Civil de El Salvador incrementó los operativos y controles de tráfico antes de los comicios presidenciales de este domingo para que los ciudadanos voten en un ambiente de seguridad. Las autoridades incrementaron su accionar a escala nacional con el objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía antes, durante y después del proceso electoral y para evitar las acciones de los grupos criminales. Añaden también que los agentes verificarán el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en el Código Electoral, como la Ley Seca y la tenencia de armas en los centros de votación para garantizar el normal desarrollo del evento. Por otra parte, la Policía Nacional Civil también aplica una veda de armas de fuego en la capital como medida de seguridad previa a los comicios y que se ejercerá en los centros de votación de todo el país el 3 de febrero, según la legislación electoral. Amigos, recuerden que este domingo vamos a estar acá en CB24, bien pendientes del desarrollo de este proceso de las elecciones en El Salvador. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.